Con la pasión de millones de personas, comprometido con los valores universales del fútbol, que nos ayudan a superarnos, a crecer y a construir un mundo mejor, para nosotros y para nuestros hijos. Por eso, Santander les da la oportunidad de salir al campo de la mano de sus ídolos. Allí, señores, está oscura la tarde, porque aquí tenemos una hora menos que en la Argentina. Seis y diez pasadas de la tarde, pero está muy oscura. Es una tarde noche ya aquí en Santiago. Sí, Marcelo. Muy nublado todo, Mariano, y además con niebla, que nos acompañó durante todo el día aquí en Santiago, con sobre todo y bufanda, el entrenador de River. Sí, yo traje la mía acá también. Hoy era una jornada de bufanda. Correcto. Muy bien, señoras, señores. Señoras y señores. La orden del señor Rojas. Partido en marcha por el grupo A. Va a sacar el balón. La salida de Béjar. Allí con Cortés. Otra vez con Béjar. Mete el cambio de frente. 0-0 el partido. Vanacho va colocando el centro. ¡Pinola! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Pinola. 30 minutos. Primer tiempo. Excelente zambullida del central. River 1. Paletino 0. Pinola lo hizo. Si ve a Armani es un milagro. Esto si la saca es intuición. Si no, va Jiménez. La habrá visto. El final de la trayectoria. No sé. Bueno, habrá que verla, señores. Va Fernández con el córner. Viene el centro. Se cierra. ¡Ah, Martínez cuarta! Se perdió. Sí, sí, sí. Se perdió el segundo River. Por supuesto que todo parte de una gran ejecución, ¿no? Porque Fernández hoy está en cuidado de los espacios. Como un tercer central a veces, pero no en esto. Mirá que pelota metió. Aguantame, se viene Fernández. ¡Es el jefe arquero Nacho, 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 Nacho! ¡Viene a gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Nacho Fernández. 17 minutos. Segundo tiempo. River 2. Palestino 0. Y nuevamente González. No recuerdo un partido ahora en la cancha de River. River que también con un penal errado incluido. Que tuvo tres o cuatro de estas. Señoras y señores. River. Marca y muestra su sello.